El Real Madrid ha dado su primera plantilla por cerrada. Pese a que aún resta un día y medio para que concluya el mercado de fichajes, el conjunto merengue no tiene previsto cerrar ninguna entrada ni salida entre los jugadores de los que dispone a sus órdenes el técnico francés Zinedine Zidane. Harina de otro costal son los planes del campeón de Europa para su filial. Y es que el Real Madrid quiere aprovechar las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la incorporación del joven talento del Valencia, Rafa Mir, delantero de 20 años que se ha convertido en uno de los grandes nombres propios a seguir. Con un contrato que le une con la escuadra de Mestalla hasta el 30 de junio de 2018 y la libertad para negociar una salida a coste cero ya desde el próximo mes de enero, su cláusula de rescisión actualmente se cifra en 8m euro, el futbolista no ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato que le une a la escuadra de la capital del Turia, motivo por el que el técnico Marcelino decidió relegarle al filial. Así, según podemos leer en la información que publica Superdeporte, el Real Madrid está dispuesto a elevar su oferta por el jugador hasta los 2,5m euro, cantidad muy a tener en cuenta para tratarse de un jugador que en apenas un año quedará libre. Aceptará el Valencia la salida de su joven talento en dirección a Madrid.